bienvenidos a tu podcast favorito hablemos de campo por youtube también disponible en las plataformas de mp3 síguenos en instagram y en facebook hablemos de campo que nos acompaña el día de hoy la profesora sexto grado en american campo karina salvo correcto desde argentina buenos aires desde buenos aires y qué tal buenas noches espero que la están pasando bien en estos tiempos tan complicados pero bueno con el ánimo para adelante porque es para el único lado que se puede ir profesora vamos a iniciar con quién es karina salvo me parece que no no corresponde que yo lo diga no creo que creo que uno va moviéndose por la vida y en definitiva son los demás los que nos terminan diciendo quiénes somos no es como cuando alguno dice no pero cómo le tengo que llamar la tengo que llamar maestra en realidad creo que uno no dice cómo lo tienen que llamar ya creo que en algún momento en alguna etapa te terminas llamando de esa manera por el camino recorrido pero si lo que querés saber es cómo empezó todo y nací en la ciudad de buenos aires la capital de la república argentina en el año 76 si comencé mi actividad marcial en el año 90 así que si no ven y quizás son unos cuantos años unos 30 años y bueno paralelamente prácticamente son la misma cantidad de años que tengo como como oficial de policía que hace ya voy a cumplir el año que entra 27 años ya así que son mis mis dos grandes pasiones y es lo que lo que lo que me mueve en la vida profesora carina antes del tiempo practicó alguno trata otro arte marcial sí 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 yo empecé en los 90 empecé con con sipalqui con una rama abierta del sipalqui yo tenía 14 años mi maestro era el señor alejandro romano con él llegó hasta primer dan y después estuve en una rama abierta de tan sudó obtuve el segundo grado hice full un tiempo full contact cuando estaba me imagino que en venezuela pasaba lo mismo cuando estaba de moda y bueno y después paralelamente a lo que es tempo me inscribí en la federación argentina de boxeo y a partir de ahí se estructuraron boxeo que está bueno porque aprendes un montón de cosas a nivel técnico de acondicionamiento físico también no bueno y todo tiene que ver con todo así que este estudié alto rendimiento soy profesora en alto rendimiento deportivo y un par de cositas más pero más que nada viene todo por ahí cómo llegó al campo como llegó al campo como llegó al campo por una revista en su momento por una revista me acuerdo que acá en argentina no sé si vos conocés la única revista de artes marciales o la revista de marciales que se movía un montón dentro de argentina se llamaba judo karate que después le había puesto judo karate taekwondo chiquitito abajo porque se empezaba a mover mucho el taekwondo en la argentina y a partir de ahí yo todavía estaba haciendo cifal que a partir de ahí leí una nota que había escrito el maestro arturo petita y había llegado la nota ahí yo no entendía mucho lo que era el campo competí toda mi vida a mí me gustaba siempre me gustó siempre la competencia me gusta la competencia pero bueno cuando obtuve los logros competitivos que pensaba tener que pensaba obtener por suerte pude ir a competir a estados unidos y demás cuando volví dije y ahora qué hago porque era como que había llegado a a un tope decir y ya está las artes marciales son esto acá se acaba todo no hay más nada o sea es la etapa de competidor y nada más y nada me di cuenta que que había algo mucho más grande que todo esto que era el campo americano que él ha enamorado que él ha enamorado el campo que hizo que se quedara en el campo a ver algunos dicen que el american campo es complicado la complicación del campo en realidad lo que es complicado no te lleva a nada la complicación no te suma en tu vida si vos un día llegas a tu casa y decís tuve un día re complicado la verdad que no tuviste un buen día la sofisticación del campo el ir todos los días el tomar una clase o el aprender algo y darte cuenta que todos los días aprendías algo nuevo que era algo que a mí no me pasaba porque no sé en otros sistemas marciales por ahí uno iba a una clase y a la clase siguiente repetía exactamente lo que había visto la clase anterior y demás y era como siempre seguir un mismo patrón y siempre hacer siempre las mismas cosas este episodio llega a ti gracias a el emprendedor.com.ve ilich method de todos radio con la excusa de perfeccionar lo que vos estabas haciendo y demás y no acá era que te explotaba la cabeza por todos lados era como que mucha información obviamente que te abruma al principio no y decís y todo esto y nada y bueno y tenés dos caminos o sumar o sentir que estás sumando para lo que ya tenés porque a veces uno piensa no lo que yo hice antes no sirve no no todo lo que vos construiste en tu vida para bien o para mal te llevaron al punto donde estás hoy así que todo te sirvió por supuesto claro y nada era sumar era abrir más puertas para sumar más cosas eso era lo fantástico es fantástico y hoy día uno sigue dice que en buenos aires es oficial de policía el tiempo le ha ayudado con esta labor sí yo creo que en algún punto todo se termina conectando el tiempo me introdujo o sea me dio la posibilidad de generar un programa de capacitación para oficiales de policía yo además de mi función policial soy docente en institutos de formación policial desde el año 2003 desde el año 2003 que diseño planes de trabajo en lo que es defensa policial 17 años ya sí de acá de sacar las cuentas con los años me pones mal bárbaro alguna vez dentro de estos años entrenando no solo artes marciales sino tiempo específicamente ha pensado en abandonarlo en dejarlo no 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 creo que es mi cable a tierra y creo que lo sufrimos todos este año también no porque vimos cuartado todo el tema del entrenamiento y demás y la verdad que es difícil es difícil es como que te sacan una parte de tu vida como que hay algo que no está y es complicado estar sin eso teniendo la posibilidad de estar no ya pero no no obvio que no en tantos años de esta pasión y la pasión obviamente demanda tiempo alguna vez por todo este tiempo que se le ha dedicado al Kempo ha perdido algo no yo creo que he ganado un montón de cosas a ver uno tiene que llegar a un equilibrio en la vida creo que lo que tenés que hacer es es tratar de de determinar el tiempo para tus cosas el tiempo para tu trabajo el tiempo para tu familia el tiempo para cuando uno empieza a armar ese círculo esa gran torta que la divide en en distintos pedacitos y la equilibra eso va a bárbaro no creo que uno haya dejado algo para hacer otra cosa creo que si uno tiene todo todas las cositas en su lugar dentro de su vida todo suma hacia un mismo objetivo no en definitiva es estar bien en la vida cuál es el entendimiento de Karina Salvo sobre el Kempo para Karina Salvo qué es el Kempo y ya y ya para mí es parte mía si me lo adopto como mío como pero no debería pero sí si lo ves estrictamente dentro del plano de un arte marcial yo lo veo como una corriente lógica del pensamiento hacia un desarrollo dentro de un objetivo que en este caso la defensa personal si lo ves como algo más global es una manera de posicionarte delante de la vida obvio que sí porque todo lo que vos las poquitas metas chiquitas más grandes o no que te vas proponiendo dentro de un entrenamiento te forcan a nivel actitudinal para afrontar un montón de cosas dentro de tu vida de lo que pudiera pasar porque obviamente la vida es eso un montón de cosas que nos pasan y qué hacemos con eso que nos está pasando a lo largo de su trayectoria en el American Kempo cuántos maestros ha tenido la oportunidad de conocer y compartir uff por suerte tuve la posibilidad de viajar a Estados Unidos entonces en el momento de viajar a Estados Unidos pude entrenar con varios maestros estuve bastante tiempo y estuve viajando desde una costa a la otra así que bueno desde una costa a la otra empezando por por Paul Dye, Dennis Trosten Frank Trejo, Richard Planas Sepúlveda Jefe Figman obviamente mi maestro Mohamed Tabatabai Paul Dye Paul Dye me parece una excelente persona y un excelente maestro que por ahí no es tan reconocido nada y después la oportunidad de poder traer a los maestros acá a la Argentina así que seguramente me estoy olvidando de más gente y estoy tratando de pensar y lo bueno lo bueno del Kempo es que es tan abierto el sistema a nivel mental que te da la posibilidad en un mismo encuentro de también poder interconectar con maestros de otras artes marciales y poder armar una fusión entonces en determinados eventos pude compartir con Gene Rebell o con Benny Urquides que si bien comenzó su carrera dentro del Kempo americano después se dedicó a lo que es el pool pero no son varios y obviamente Latinoamérica creo que creció mucho a nivel Kempo y que no nos tenemos que olvidar también de grandes personas que tenemos dentro de nuestro continente que son un libro abierto con respecto a American Kempo creo que hay que hacer reconocimiento también a ellos de todos estos maestros que han mencionado cuál de ellos influyó más en su Kempo cada uno tiene lo suyo yo no sé si es mi Kempo yo practico American Kempo y trató de enseñarlo no sé si es mío o no es alguien más me lo enseñó alguien más me lo brindó el conocimiento nunca es nuestro siempre alguien más nos lo dio y tenemos la responsabilidad de pasarlo porque si no sería muy egoísta cada uno tiene lo suyo creo que el saber apreciar de cada uno de los maestros lo importante es buenísimo o sea de Richard Planas si uno tiene la paciencia para escucharlo se pueden obtener muchísimas cosas con respecto a bases y fundamentos del sistema pero del maestro Frank Trejo tenías la vivencia real de la calle entonces tenías otra dinámica y otra explosión dentro de la que era el Kempo y de la experiencia del maestro Tabatabai ves su evolución constante con respecto a la práctica y la enseñanza del American Kempo y su adaptabilidad a las distintas situaciones porque si alguien tiene la posibilidad de ver los videos de de Mohamed Tabatabai cuando era Quinto y después de 20 años volver a ver al mismo maestro y darse cuenta que ha mutado y que ha perfeccionado y que ha puesto sin fronte en un montón de cosas y eso es lo mejor que te puede pasar porque más allá del Kempo que te brinda te da la pauta de cómo te tienes que mover dentro del Kempo qué es lo que estamos buscando dentro del Kempo si yo creo que hay un poco de todo ya si en estos momentos el Kempo a nivel mundial dependiera de Karina Salvo como máxima exponente ok qué nos estuviera exigiendo en estos momentos a todos los Kempoistas que le estuviera no salió lo último qué nos estaría exigiendo qué nos estaría enseñando qué nos estaría pidiendo en estos momentos a todos los Kempoistas yo creo que es lo mismo que te dije anteriormente que es el compromiso de la transmisión del conocimiento para que esto siga fluyendo no sé si le puedo pedir algo a todos los Kempoistas porque en definitiva cada uno va con un objetivo distinto a la práctica vos bien lo sabés si vos trabajás si tenés alumnos sabés que no todo el mundo que viene a entrenar viene con la cabeza pensando que va a recibirse de cinturón negro que va a llegar a ser cinta negra unos vienen porque quieren pasar el tiempo otros porque no sé les quedo cerca es un porcentaje muy chico aquel que lo toma como un estilo de vida porque es así porque es una pirámide entonces exigirle a todos los practicantes del Kempo lo mismo no me parece correcto si aquellos que se comprometen con el sistema el también comprometerse en la transmisión del conocimiento para que esto siga creciendo y que siga fluyendo más allá de nosotros si Parkera estuviera vivo ¿qué le preguntaría? ¿qué sugerencia le haría? ¿qué le diría? no, sugerencia ninguna no le voy a hacer ninguna sugerencia me encantaría saber cómo inició todo porque en definitiva nosotros ya venimos con todo armadito y nada, es simplemente tomar el conocimiento y tratar de volcarlo y de poner nuestra impronta dependiendo dónde estamos qué estamos haciendo o el momento histórico en el que nos estamos moviendo pero el sentarse un día y decir le voy a pegar una vuelta completamente distinta a la defensa personal me encantaría saber cómo pasó ¿siente que el tiempo se estancó en el programa? ¿o sí efectivamente ha evolucionado? mira, el tiempo en sí mismo no es nada si no tenés a la persona que lo practica entonces dependiendo quién lo esté practicando quién lo esté enseñando vas a ver una u otra faceta dentro de American Camp si me preguntás a mí lo que es el programa en sí mismo es la columna vertebral del sistema después de ahí podés hacer cientos y miles de formulaciones y podés generar simulaciones y un montón de cosas a partir de la columna vertebral del sistema ahora si uno enseña el programa estancado y como decimos de la manera estructurado por decirlo de alguna forma como está cada programita y nada más que eso y obviamente que te va a parecer que el programa es totalmente estático y que no hay nada el programa lo necesitas obvio que lo necesitas es como aprender el abecedario para escribir no puedo sacar letras no puedo alterar el orden porque me lo voy a olvidar pero si después en algún momento voy a escribir lo que yo tenga ganas de escribir respetando las reglas ortográficas que son los principios de movimiento pero voy a escribir lo que yo tenga ganas de escribir y no por eso va a dejar de ser español en este caso va a seguir siendo español por ende no va a dejar de ser Kempo va a seguir siendo Kempo excelente ¿cómo te gustaría ser recordada una vez que no estés en el plano terrenal? primero me decís todos los años que llevo adentro de esto y ahora me decís bueno son 30 años entrenando artes marciales 17 años entrenando un programa técnico no pudiste haber conocido a Parker porque cuando él fallece tú entraste a las artes marciales claro, no, no ya estuviste entrenando con Parker ya estaba mal o no no, eh, mirá leí una vez por ahí que eh deberíamos vivir con la esperanza de llegar a ser un recuerdo ¿no? qué sé yo no sé por lo por lo que me puede llegar a recordar pero estaría bueno que te recuerden creo que eso sería lo fundamental lo ideal sí estaría bueno Karina ¿qué opinión tienes con relación a que existen tantos décimos danes dentro del American Kiempo? me parece que yo no estoy en posición de de decir si está bien o está mal porque yo soy sexto es decir no no los conozco no sé eh creo que no sé a mí me gusta disfrutar más el proceso el proceso es fundamental en todo eh los ganes vienen por una consecuencia de tu proceso pero si estamos pensando en sumarle una raya más al cinturón todo el tiempo perdemos perdemos vivir lo que estamos pasando pero me parece que no yo no estoy en condición de de juzgar a nadie ni de decir si está bien o está mal es una cuestión lógica que tenemos que entender que a medida que pasa el tiempo va a haber cada vez más practicantes de American Kiempo no podemos pretender que haya la misma cantidad de altos grados que cuando Parker vivía que el sistema era mucho más chiquito o sea la estructura del sistema del arte marciano era mucho más chiquita a nivel persona pero juzgar la cantidad de décimos danes o no me parece que no estoy en posición de esa ¿cuántas profesoras ok sexo femenino conoces de tu mismo rango de American Kiempo? ¿de mi mismo rango? no de mi mismo rango no está Marisol Céspedes que está en Chile que nos hemos cruzado en tu país hace unos años acá en Venezuela sí que es quinto si mal no recuerdo creo que ella es alumna de Mario Galve ¿no? sí pero sexto, sexto no, no, no tengo ahora presente bueno hacerte esta pregunta porque muchas veces los padres lo preguntan ¿pierde una niña el ser femenina por entrenar artes marciales? te voy a contestar lo mismo que le contesté a un colega tuyo de México que me preguntó algo similar entonces no le enseñemos a imagínate si pensamos lo mismo y decimos que el hombre no baile porque ¿sabés qué aburrido sería ir a a una discoteca como decíamos antes? no baila nadie, o sea bailaríamos entre las mujeres nomás no, no, yo creo que es encasillarse demasiado eso de pensar de femenino, no femenino no, yo creo que tampoco obligarla a que practiquen algo si no tienen ganas de hacerlo creo que hay que dejar correr y que cada uno sienta lo que tenga ganas de hacer yo desde chica cuando empecé a hacer deporte empecé a los 7 años a hacer gimnasia artística hice gimnasia artística hasta los 16, 17 años y me fascina o sea, lo sigo mirando y es bien cuando lo pasan y demás no, me parece que eso no te condiciona ¿qué mensaje te gustaría darle a las generaciones que están por debajo de ti que vienen en ascenso? un mensaje para todos esos cinturones negros primero, segundo, tercero, cuarto incluso hasta quinto dan que vienen en ascenso y si ya llegaron ahí están en un lindo camino o sea, que no pierdan a ver, ¿te acordás el primer día que pisaste un gimnasio y que fuiste a entrenar? sí esa sensación, esa cosa, eso de uff, eso, eso no hay que perderlo nunca la capacidad de asombro en realidad no hay que perderlo nunca en la vida, ¿no? porque eso te mueve hacia hacia lo que quieras hacer hacia tus pasiones y demás eso es lo que no hay que perder ¿qué mensaje te gustaría darle a las generaciones que están sobre la tuya? séptimo, octavo, noveno hay muchos, muchos maestros muchos grandes maestros obvio, si no nosotros tampoco estaríamos acá pero tal vez un poco más de comunicación estaría bien promover un poco más de comunicación compartir y tolerancia no sé si tolerancia, un poco más de comunicación a ver, el problema es que no podemos caer en eso de de no acercarnos de no comunicarnos si no entramos en una entropía en un nada y esto se va a terminar perdiendo a lo largo de el entrenamiento de las artes marciales a lo largo del entrenamiento del Kempo muchas personas como tú lo dices llegan en el camino no todos, no todos perdón, muchos inician este camino pero no todos por lo menos alcanzan a llegar a cinturón negro pero también hay unos casos muy particulares de personas que si llegan a cinturón negro si llegan a obtener estos grados y de repente por la política por malos entendidos o por esa falta de comunicación deciden abandonarlo ¿qué mensaje le darías a ellos? que miren hacia atrás todo el camino que recorrieron a veces se dice que cuando una puerta se cierra se abre una ventana en algún lado tiene que estar la ventana que se abrió no podemos vivir echándole la culpa a los otros de lo que nosotros no hacemos si, tampoco podemos pretender que todo el mundo piense de la misma forma pero si podemos nosotros dirigir nuestros actos si yo estoy en una determinada asociación o estoy trabajando con una determinada persona y ya no me cierra, no me gusta o no sé, o quiero otra cosa no es cerrar la puerta y sentarme en mi casa y decir, ay no, no voy más porque ya no me sirve esa sería la salida fácil, ¿no? si no, que se proyecten acá 5 o 10 años y qué pensarían dentro de 5 o 10 años van a pensar qué tonto fui que no busqué la ventana que se abrió que se yo, creo que si recorriste un camino de 5, 6, 7, 8 años y llegaste a Primerdán y hay que empujar para adelante y en algún momento hay gente que te tomó de ejemplo también, ¿no? que de última habría que pensar en esa gente también Profesora, además de American Campo y el programa y estos cursos de técnicas y tácticas policiales ¿qué le enseña Karina Salvo a un alumno? yo creo que a veces no nos damos cuenta y el estar al frente de una clase enseña un montón de cosas o sea, nos toman de ejemplo para un montón de cosas no tenemos ni idea de lo que influimos sobre las personas a veces habría que darse cuenta pero si me preguntas ¿qué enseño aparte de Campo? y te pones a pensar en una clase y decís, esto es aparte de Campo ay no, esto también está dentro del Campo no, 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 esto es aparte del Campo no, esto también está dentro del Campo no, yo creo que es difícil decir que haya algo que no está dentro del Campo pero sí me gusta trabajar sobre el componente actitudinal o sea, sobre la actitud al momento del desarrollo técnico dentro de las clases y que entiendan cómo funciona un poquito la mente en una situación real qué es lo que nos pasa a nosotros internamente y demás primero para que lo conozcan segundo para que lo puedan vivenciar dentro de una clase y que el día de mañana ante una situación real no se paralicen y puedan resolver creo que eso está bueno para finalizar alguna experiencia extraña que le haya tocado que vivir para entrenar Campo lo más insólito que le haya sucedido ¿a mí? ¿yo? ¿a mí? ¿yo? ¿sí? claro podría ser una lista pero a ver, no sé si Campo pero te cuento total estamos nosotros dos nada más para empezar a hacer artes marciales yo me iba me escapaba de mi casa me iba escondida le decía a mi mamá que me iba a otro lado porque si mi mamá no me iba a dejar por ahí eso fue lo loco que hice yo porque era toda una cosa ¿no? tenía 14 años toda una cosa decir ¿a dónde vas? no, no, me voy al club me voy con fulano no, no, no nada ¿había oposición de parte de sus padres para entrenar artes marciales? mi papá no, no creo pero mi mamá sí obvio sí, claro a ver, yo soy la más chica de cuatro hermanos y mi mamá a mí me me tuvo cuando tenía 42 años mi mamá ya era grande, o sea saca cuentas no muchas cuentas pero saca cuentas sí, sí experiencias insólitas en torneos en cosas sí, obvio charlas con maestros sí encontrarme yo vivía en un departamentito de dos ambientes muy chiquitos en la zona de San Telmo en el centro de la ciudad de Buenos Aires y nada había venido Fran Trejo a Buenos Aires a dar un seminario y encontrarme no sé cómo con Fran Trejo sentada en el comedor de casa yo no tenía ni silla sentada en el piso arriba de un colchón en un colchón tengo un almohadón tocando la guitarra cantando canciones con el resto de mis compañeros de práctica o sea esas cosas que uno dice wow ¿no? y ahí aprendí que lo mismo que yo te dije antes el conocimiento lo recibimos de alguien más y tenemos la responsabilidad de transmitirlo y la única diferencia entre mi persona y un practicante que recién empieza es que yo empecé a practicar antes bueno muchísimas gracias por haber aceptado la entrevista el día de hoy todo un placer conocerla eh lástima no tuve la oportunidad de conocerla cuando vino acá a Venezuela a Valencia me comentó que vino Valencia Valencia un calor de verdad muchísimas gracias recuerden seguir a la profesora en sus redes sociales darle like compartirlo cualquier cosa ya está a la orden por Facebook muy atenta contesta casi que inmediatamente ok nos vemos y nos escuchamos en una próxima oportunidad una vez más gracias por haber escuchado este episodio si te gustó suscríbete activa las notificaciones dale like comparte y comenta nos vemos y nos escuchamos en una próxima oportunidad